La oscuridad, amante fiel Y tu bondad, me perdecer mi salvación Quieres ser, que despierta el sol Perfecto, viola, subido en un sueño tan profundo Que parecen ser real, apático, inerte, inespressivo y triste Mi paz, mi paz, te deseo sacrificar Y vieras por tu luz Enseñame a soñar Sé, en las terribles, el chaval Aprendiendo a no hablar A seguir, las de la que llevas Dibujo, el bar Aprendiendo a vivir A seguir Dibujo, el bar A seguir, las de la que llevas A seguir, las de la que llevas Dibujo, el bar A seguir, las de la que llevas 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 A seguir, las de la que llevas